Hola hola mis queridos amigos y seguidores de YouTube. En esta ocasión les voy a dar a conocer los refugios del volcán Guagua Pichincha y del volcán Ilinizas. Empezaremos con el refugio del volcán Guagua Pichincha. Iniciamos con un vistazo a los exteriores de este bonito lugar. Lo que estamos observando es la parte suroccidental. Acá tenemos la parte posterior. Si no estuviera nublado podríamos mirar la ciudad de Quito al fondo. Por acá tenemos la parte frontal, la fachada principal de este refugio que es grande y cómodo. Seguimos girando a la derecha y por acá tenemos el parqueadero. Este parqueadero es pequeño, caben unos 10 vehículos. El quinto es nuestro tanquecito ruso, que es el vehículo que nos lleva a vivir todas nuestras aventuras. Ahora les presento a don Hugo, cuidador del refugio. Le pregunté que cuántos años a cargo y nos respondía que 37 años. Una vida completa de don Hugo a cargo del refugio volcán Guagua Pichincha. Me comentaba que son dos cuidadores los que resguardaban este refugio y este día él se encontraba de turno. Lógicamente con su autorización ingresé a realizar estas tomas que les traigo con mucho cariño para todos ustedes. Ingresamos por donde lo vimos salir a don Huguito. A mano izquierda encontramos la cocina donde podemos servirnos los alimentos que llevamos o simplemente tomar una agüita de zunfo. Que don Huguito lo prepara con mucho cariño para todos sus visitantes. Aproveché que desocupaban la cocina para hacer estas tomas de frente. A la izquierda encontramos una pequeña salita con su mesita para descansar, hidratarse o comer con mucha comodidad. Como lo podrán observar en la próxima toma. Cuando ingresé por la otra puerta también encontramos la imagen de donde describe esta montaña. Como es el mirador de la Virgen del Volcán que está a 4.670 metros sobre el nivel del mar. El pico sur a 4.718 metros. La precumbre. El hito a 4.760. La cumbre máxima a 4.776. metros sobre el nivel del mar. El cráter. El pico noroccidental de 4.720 metros. Y la cumbre norte de 4.739 metros sobre el nivel del mar. Esta es la toma a la que hacía referencia en la parte anterior. Al fondo encontramos el dormitorio. Deben traer su propia sábanas y colchas o sleeping. El refugio solo posee la cama y el colchón. Por este otro lado encontramos una chimenea. Ustedes la pueden encender si la necesitan para abrigarse en la noche. Este refugio es utilizado por y para los montañistas que desean realizar caminatas o ascensos nocturnos, ya sean los integrales o a la cumbre antes descrita. No tiene valor alguno, más que la voluntad o lo que usted desee colaborar para su mantenimiento. Ahora vamos a conocer el refugio Nuevos Horizontes de los Ilinizas, ubicado a 4.700 metros sobre el nivel del mar, entre los volcanes gemelos como también se los conoce. Este refugio nos ayuda a ascender a las cumbres del volcán Iliniza Norte e Iliniza Sur. Y también puedes visitar la Laguna Verde. Lo que estamos mirando en este momento es su fachada principal o exterior. Este día hubo casa llena por acá. Por esta razón, la gente nos equipábamos en sus exteriores. Este refugio cuenta con un baño para una sola persona. Ingresemos y conozcamos su interior. Por acá tenemos un pequeño comedor con su respectiva cocina. Como pueden apreciar en las imágenes, aquí puedes degustar de un café caliente, un chocolate o una agüita de zunfo. Él es Don Gato, quien labora ya 14 años en el refugio. Colabora y apoya a montañeros a llegar a la cumbre de los volcanes antes nombrados. Y también realiza labores de rescate cuando la ocasión lo amerita. Ingresemos y conozcamos el dormitorio, el mismo que es pequeño y cuenta con una capacidad para 12 huéspedes. Al igual que los otros refugios, debes traer tu sleeping si no quieres pasar una noche muy fría, ya que te ayudan con una colcha muy liviana. Normalmente hacen uso de este refugio los montañeros que desean alcanzar la cumbre de Liliniza Sur o los que desean aclimatar para montañas más altas. Con estas escenas de hace cuatro años atrás cuando por primera vez llegué a este refugio, me despido. Sin antes desearles mucha suerte en sus ascensos. Y ya sabes, si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Bye bye. Muchas gracias.